hola buenas tardes suco amigos bienvenidos nuevamente a la terraza de black prince mx recuerda yo soy tu amigo black chris quien te va a ayudar a conocer el tema completo de las suculentas asimismo de las plantas y vamos a ir metiendo lo que son los bonsais pero para el día de hoy vamos a hablar de un hermoso ejemplar de planta que es un poco 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 común aquí en toluca así que si te gustaría saber de estas xanostoma atrovinens variegata recuerda ver este vídeo al final porque primero vamos a ir a la parte teórica para conocer de ella y después vamos a ir a la práctica para conocer si realmente todo lo que dijimos fue cierto así que suco amigos te dejo con esta hermosa toma antes de irnos al conocimiento suco amigos y suco amigas tomen asiento pónganse cómodos que esto es la tercera llamada tercera llamada comenzamos y 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 el género xanostoma lo integran unas 40 especies de plantas herbáceas originarias del américa tropical algunas de estas son xanostoma nigrum xanostoma robustum xanostoma guenlandi xanostoma mexicano esta planta pertenece a la familia de aracias del género xanostoma xanostoma especie atrovirens cultivar variegatum monstruoso por lo que recibe el nombre de xanostoma atrovirens variegatum también conocida como albomarginatum es nativa de brasil perene risaumatosa está estrechamente relacionado con la colocacia y el caladium sus hojas originadas en la base de la planta con pesiolos largos y carnosos de hoja agitada con su ápice reducido por la anormalidad haciéndolo más ancho que largo con una variación bastante ornamental en verde y blanco a veces añadido el amarillo se le dice cultivar monstruoso al que en el ápice de la hoja está aún más deformado formando una pequeña bolsa que retiene agua con una variación bastante ornamental en verde y blanco a veces añade el color amarillo la flor es un espato blanco verdoso que se envuelve alrededor de una espada blanca sin embargo las flores rara vez se reproducen derivado a su cualidad de rápido crecimiento en el paisajismo por su follaje texturizado y llamativo color se utiliza en grupos destinados a la formación de macizos densos de 60 a 90 centímetros de altura formando renques frente a paredes o muros también muy cultivado en macetas así mismo se puede tener como planta interior en baños bien iluminados pues necesitan de una alta humedad ambiental el suelo puede ser un sostrato comercial para plantas de interior o una mezcla de turba, tierra de mantillo y hojas de jardín medio descompuestas no suelen ser atacadas por plagas y enfermedades pero si las puntas de las hojas se vuelven marrones es señal de tierra calcárea o de falta de agua los riegos deberán ser abundantes y la humedad ambiental deberá ser alta no es muy tolerante a las bajas temperaturas invernales necesita mucha claridad pero sin sol directo y temperaturas superiores a los 18 a 20 grados centígrados se multiplica fácilmente por la separación de rizomas y brotes laterales lo que se puede hacer en cualquier época del año aunque no es obligatorio sería muy recomendable hacer fertilización orgánica anual con estiércol de ganado bien bronceado o compuesto orgánico muy bien suco amigos ahora que ya conocemos un poquito más de esta belleza de planta que te pareció la información crees que ya conocías esta parte o había algo que podría ser por ahí como oculto o algo que si tú ya tuviste el ejemplar algo que no te hubieran dicho quien te lo vendió pues bien aquí recuerda que vamos a ir aprendiendo todos de la mano para llevar a buen destino estas plantas que tenemos y que vamos a ir conservando que forman parte de nuestra colección así que suco amigos vamos a ir a este trasplante de esta hermosa atrovirens variegada xantosoma bueno lo dije al revés pero al final es porque son los géneros familia y bla 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 que se compone así el nombre total recuerda que otra manera en la que la llaman es la planta mariposa o la planta mickey mouse así la puedes encontrar en alguno de los viveros que se encuentren cercanos a tu región lamentablemente como te lo comento aquí en toluca es muy difícil que podamos encontrar este tipo de plantas en los viveros sin embargo fue una delicia haberla encontrado en ese mercado al que fuimos y que a propósito este fin de semana vamos a intentar ir a lo que es ese vivero al que nos invitó nuestro amigo doroteo pero sin más vamos a dar paso a el trasplante primeramente lo quería hacer muy sencillo y se los voy a explicar por qué generalmente cuando traemos plantas de un vivero o traemos plantas de algún centro comercial o del mercado lo más común es que ya vengan en un sustrato que como ya saben los tienen para solventar su crecimiento momentáneo dado que el paso entre este vendedor que es el que lo produce el intermediario que es el vendedor y nosotros intentan que sea lo más rápido por lo cual no invierten tanto en su sustrato sin embargo yo les puedo recomendar de primera mano que lo que van a hacer lo único que deben de hacer en un trasplante a menos que les salga basura o se percaten que tenga basura como nos dimos cuenta en alguno de nuestros crótons que a propósito va muy bien y próximamente se los voy a mostrar lo único que deberían de hacer es sacar la planta haciendo el apretón clásico en la maceta y voltearla a la hora de que ustedes la van a sacar de esta manera se van a percatar si viene en tierra o en qué tipo de sustrato viene al igual si contiene algo malo por ahí que tenga basura y pues ya será el turno de que hagan lo que ya saben que es trasplantar entonces lo más fácil que yo haría en este caso para no molestar las raíces ni todos los rizomas que tienen este tipo de plantas sería simplemente acomodarlas en su nuevo depósito y llenarla de tierra eso es el clásico trasplante yo sé que me están viendo que para la izquierda que para la derecha es como si fuera campos de la selección mexicana para aventarme hacia un balón muy importante pero es porque es un poco complicado por la altura de que tiene esta planta eso sería la parte número uno y miren si se pueden dar cuenta aquí ya se fracturó lo que es una parte de su raíz de esta planta por eso les comento que realmente en este tipo de ejemplares lo más común es sacarla del envase la maceta o la bolsa y ponerla directo en la maceta donde la vayamos a querer y solamente llenar de tierra poniendo una cama ponemos la planta y llenamos y damos ligeros apretones sin embargo para cuestiones de aprendizaje mío porque esta planta es la primera vamos a tener que hacer lo que comúnmente hacemos en otras suculentas vamos a raspar toda miren si se dan cuenta realmente el sustrato viene muy flojo que ahí en la pequeña información que les pude generar que a propósito yo pensé que era más sencillo hacer esto pero creo que es más fácil hablado y mostrado que estar editando esas partes menciona que tiene que ser flojo pero yo creo que aquí es la cuestión de no invertir tanto en tierra ni sustrato bueno que realmente para este tipo de plantas es tierra no invertir tanto ni aflojar para que los costos no se nos vayan a las nubes y que puedan tener ellos alguna ganancia entonces que bueno que la aflojamos porque ya estamos viendo aquí un par de lombrices las lombrices no son malas recuerdenlo ayudan a lo que es la aeración de la tierra pero también pueden más bien y ayudan con sus excrementos a lo que es la fertilización por eso es que compran el humus de lombriz para poder sustituir esa parte y ya ahorrarse unos pesillos más ahí en lo que es la fertilización pero en nuestro caso y como les comento por cuestiones didácticas para el aprendizaje lo hicimos así otra de las cosas que hicimos es dejar secar un poco más la planta de lo normal que es preocupante a medias porque se puede afectar pero era para poder sacar más fácil la tierra del lugar donde se encuentra y poder hacer este trasplante quiero intentar descubrir todo para que veamos cómo se va propagando este tipo de plantas ya que la sacamos quiero acercarme un poco a ver si si puedo encuadrar desde este lado y aquí vemos una punta esta punta lateral lo que nos va a llevar es a que vaya creciendo lateralmente y posterior va a sacar una nueva plántula a un costado después de que saque la plántula nosotros vamos a poder cortar esto que se podría ver algo similar así a una raíz gruesa vamos a poder cortarlo y esa es una forma de lo que es propagar que es lo que comentábamos en el video sobre la propagación lateral quería ver si teníamos un rizoma más largo que yo creo que sí incluso miren aquí viene uno de los rizomas esperemos que salga todavía vivo y van a decir oye pero es que eso parece raíz si parece raíz pero ahí ya viene la punta a la que yo me refiero espero que se esté enfocando bien esa punta es la que nos va a generar un nuevo ejemplar a un costado y así se va a cortar si se dan cuenta espero que se vea a ver déjenme acerco a ver si si alcanzo a ver si se ve a ver vamos a poner la mano ahí ahí ya se alcanzan a ver las pequeñas raíces de este ejemplar eso quiere decir que ya va a estar absorbiendo por estos pelillos que se alcanzan a ver ahí estos espero que se salgan a ver ya puede absorber lo que es los nutrientes quizá no sean muchos y pueda hacerle falta un poco más pero esta es una esta es una manera de propagar y es una puntita la vamos a poner a un costado para ver cuánto tiempo tarda en emerger de la de la tierra porque realmente va a ser tierra la que la ponemos tal cual lo dice la información y vamos a ver cuánto tiempo tarda en emerger un nuevo ejemplar a un lado aquí regresando al tema de que las de las lombrices pues nos encontramos un par de ellas aquí se encuentra una que ya saben a mí no me gustan dentro de la tierra es en muchas ocasiones difícil no tenerlas pero si tenemos el debido cuidado y tenemos un poco de tierra diatomea ahora podemos neutralizar todo ese crecimiento de lombrices había visto otra y cómo voy a reocupar esta tierra vamos a intentar sacarla entonces aquí se encuentra el segundo ejemplar de lombricentus laborisus comedor de no sé qué en esta ocasión como les comento realmente nada más va a ser sustrato donde se va a poner no vamos a requerir otro este el que estamos sacando miren es pura tierra con coxal por lo cual lo hace flojo y el que le vamos a meter prácticamente es tierra de hoja que igualmente miren viene bien fina ya la picamos un poco y el proceso pues no es nada fuera de lo común lo que vamos a hacer es vamos a llenar nuestra planta digo nuestra maceta vamos a dejar dar unos pequeños apretones ligeros para que no corra el agua tan rápido y realmente tenga tiempo de absorberla más o menos la tierra va llegando a esa altura ahora sí ya que estamos ahí es lo que les comentaba es llenamos ponemos algo plano y e integramos el demás sustrato que en este caso el sustrato para esta planta pues realmente es pura tierra pero yo no utilizo tierra negra la verdad es que para este tipo de plantas por lo que he leído y por lo que veo que es similar a las colocasias y a la black magic les encanta mucho la humedad así como lo vimos en el video por lo cual puedes utilizar un poco de tierra negra que eso te ayudará a que se mantenga más tiempo húmeda la raíz o en caso contrario pues en lugar de abrir los cuatro agujeros de drenaje puedes abrir solamente dos y con eso ir midiendo que tanta humedad va teniendo pues básicamente amigos esto es lo que se hace en el trasplante de esta hermosa planta llamada Shantosoma atroverins variegatum y como les comento vamos a dar pequeños empujoncillos a lo que son la orilla para que no quede tan apel más bien que quede un poquito más apelmazada la la planta que no se mueva que el agua toda circule por el centro y se me olvidó que aquí miren aquí vamos a meter para tener identificado en qué tiempo sale el nuevo ejemplar lo vamos a meter bien a ver vamos a meterlo un poquito más abajo vamos a abrir de nuevo metemos sin dañarla vamos a pegar bien a lamas a un costado y listo ahí lo vamos a dejar enterrado para tener un ejemplar más en esa parte en lo que se sigue desarrollando nuestra hermosa atroverins Shantosoma apretamos bien y pues ya no bastaría nada más que hacer el regado para el regado vamos a hacer un regado profundo y el regado profundo me refiero hasta que salga el agua completamente por debajo de los agujeros de drenaje bueno suco amigos ya llegamos al fin de este trasplante como se dan cuenta realmente hacer un trasplante de una planta valga la redundancia aunque suene así no lo es hacer un trasplante de este tipo de plantas es muy sencillo es muy fácil y de verdad no hay necesidad de que le raspemos a las raíces a menos que nos demos cuenta que hay algo mal basura lo mucho exceso de lombriz o que no te salguí ahí algo raro sin embargo si no ves eso yo la verdad te recomiendo no desbancarla que es la palabra que utilizan desbancar al quitarle todo lo que es el sustrato en el que venga sea cual sea y pasar directo al depósito siguiente para que así no afectemos las raíces y la planta siga normal su curso y también no se nos no se nos desmime que no se sienta por llamarlo de alguna manera y pueda tener algún efecto irreversible en alguno de los casos así que suco amigo fácilmente llegamos a este fin ahorita voy a hacer el regado pero lo voy a hacer del otro lado te lo voy a mostrar para que veas cuál es la profundidad sin embargo hasta aquí yo me despido de ustedes no agradeciendo no sin antes agradecerles nuevamente todo el tiempo que me prestan para ver todos estos videos estos contenidos que espero te sean de mucha utilidad porque esa es la finalidad por la cual lo estamos haciendo y recordándote que Dios está contigo está en tu casa y sobre todo que de parte de la familia Black Prince amor por siempre hasta pronto y y y y